TANOS Ok, empezamos con la parte en la que Thanos... Bueno, aquí Iron Man le quita el guante Al final en sí Y ahí que viene, eso es inevitable Ok Ya, entonces voltea y Iron Man tiene los... Las gemas del infinito Estoy mal, disculpen Ok Yo... Oh Bueno, no, no la pierdo, así que está mal ahí Y... Wow No, pierde las gemas Ok, la animación es tan bueno como la película, pero me gusta como lo han hecho Así se note mucho la diferencia No... El internet... No tengo internet... Es que vamos a esperar un ratito hasta que huele el internet... Wow, o sea, más me he quedado boca cerrada con la animación que han hecho Porque en serio, así no parezca la película, está muy bien hecha Y aparte porque es un dark ending, o sea, es un... Es un... Y que... Obviamente que iban a perder Entonces... Iron Man muere de una maré, de una manera diferente y creo que más dolorosa Thanos gana la pelea Si ustedes hubieran querido hacer un final diferente Yo la verdad hubiera querido... Como que Iron Man tuviera las gemas Y al momento de hacer el chasquido Se aparezca Thor Y los traicione No sé si... No sé... Si sería buena idea o no No, no, gente Espero que les haya gustado demasiado el video Conmigo será hasta la próxima Y... Nos vemos en un siguiente video Adiós